Viernes 17 de mayo del 2013 Asunto inédito 9-4 4 horas 54 minutos A las 9 horas 58 minutos La arraigada de Ayande era diminuta al fondo y desde lo alto y como insectos por su tamaño. La arraigada de Ayande distinguía atravesándola primero a uno y luego a dos más que no podían ser otra cosa que peregrinos que habían pasado la noche en Pola o La Puela. Que se piensa que es una etimología que evoluciona del latino populum, comunidad humana pero que de algún modo era discernible del pueblo como topónimo masculino, un femenino como puebla, como lugar habitado por la gente. Aunque también hay quien hace intentos por relacionar al pueblo y al chopo y también al darle un sentido de alto en el camino. Que mientras la arteria del agua vivifica y sonoriza musicalmente estos peñascales por los que transcurre, yo no olvido que son tres hoy los conceptos que dejábamos ayer pendientes. El primero biológico, el primero biológico, el de las conductas, y para el que necesito recurrir al experimento que realizó W.C. Rothen Baller. Y también la mención a la nanque y la temes griega, que reduzco a mi sentido original como una necesidad de legalidad. Porque temes en tiempos de exiodo y sus trabajos de días, más que autoridad humana, pretendía ejemplificar a la ley de la naturaleza. Y de ahí esa legalidad hacia la que Hegel nos enfocaba en los compases iniciales de su fenomenología y que dice por otro lado en sus lecciones que el conocerse es en el espíritu la existencia. Pero esta ley, que simboliza temes, es la que engendra junto con el logos, que si hacemos caso de Heráclito quiere y no quiere ser llamado Zeus, a las horas, a las estaciones, a Eunomia, el orden y las buenas leyes, a Irene, la que trae la paz, la Pax. Como dirían los romanos que horadarán con sus obras de ingeniería, esta sierra transformándola en este paisaje mismo y adiqué que es la justicia. Ahora bien, para dirigirme a la explicación de la nanque, yo voy a caminar con la instrumentación de la filosofía. Y voy a dejar atrás el intento de racionalización de Hesiodo y también a los presocráticos. Y voy a compartir contigo este pasaje del timio de Platón, que es el diálogo socrático que se pregunta si el universo nació o es no nacido y que dice así. El universo se formó al principio por medio de la necesidad, la nanque, sometida a la persuasión sabia y a que la inteligencia, el nous, se impuso a la necesidad y la persuadió de ordenar la mayor parte del devenir de la mejor manera posible. Pero antes de hacer inmersión en la nanque y su complejidad, yo prefiero centrarme en lo que hizo que yo verdaderamente intuyera el carácter o el etos del gen, que fueron esas abejas melíferas con las que Rode Valer experimentó y que eran de una raza higiénica. Es decir, cuando sus larvas se encontraban en sus celdillas y la colmena era afectada por la enfermedad del oque que infecta a las abejas melíferas tanto en América como en Europa, estas abejas que eran higiénicas sobrevivían porque expresaban la conducta de remover la capa de cera que recubre la celdilla de la larva infectada, a la que antes hay que detectar, extraer la larva, arrastrarla a través de la puerta de la colmena y arrojarla al cargadero de los desperdicios. Así que, Rode Valer, Rode Valer, buen conocedor de sus leyes mendelianas y que son las de la genética natural, la herencia, que yo desconozco a pesar de sus leyes mendelianas y que son las de la genética natural, la herencia, que yo desconozco a pesar de haberles estudiado a través de los guisantes en la escuela y como casi todos. Para ello se dispuso a cruzar una abeja reina, supuestamente de una raza no higiénica, con un zángano, un macho, de la raza higiénica, para luego poder observar el comportamiento de las obreras, que como primera generación híbrida no eran higiénicas porque resultó que los genes higiénicos eran excesivos. Explica Dawkins que es quien esto lo pone, lo expone en su obra, el gen egoísta, como el que hace que uno tenga los ojos azules. Pero hoy mis tripas me han jugado una mala pasada. Él ahora se ha consumido y aunque me siento capaz de seguir adelante, prefiero ceñirme al método acordado, que sé que tú lo comprenderás. A ver qué tal esta sonata. A ver qué tal esta sonata. Sábado 18 de mayo de 2013 Asunto inédito 10 y entre corchete 5 A las 10 horas y 10 minutos Por entre hojas castadas, como de otoño, pasos estrechos y empinados, regodón y murias, que son esos muros de escasa altura que acompañan nuestros pasos, alcancé la zona donde se encuentra un puente, el último y un banco, el único, que es donde me detengo primero por necesidad para esconderme entre el follaje y deshacerme de lo que me oprime, pero también a recordarme que lo que me sucede con los hombres es lo que he venido expresándote estos días atrás que al contrario del camino, la naturaleza y el paisaje no me nublan la razón que eso no explica por qué alguna respuesta tuya pudo hacerlo pero en el caso de Ed lo que sucede también soy consciente de que en parte tuvo que ver con el color de sus ojos porque Ed tiene los ojos azules que es el color que ayer empleábamos para introducir otro concepto biológico aunque en realidad no porque de ello algo comentamos solo que de modo incorrecto prácticamente al inicio de esta serie de cuadernos que es el concepto de recesividad o de carácter recesivo es decir el miembro de una pareja de genes puesto que nosotros somos organismos diploides y heredamos un cromosoma de nuestro padre y otro de nuestra madre que en determinada posición o locus conserva un gen que portaron nuestros progenitores en sus propios organismos y que ha perdido este miembro la capacidad de expresarse en presencia de su alelo el gen que ocupa el mismo locus en el cromosoma parejo y que por tanto solo se manifiesta cuando el gen que lo codifica es igual en los cromosomas homólogos que por eso fue que Rosenbadler en 1964 al cruzar el zángano higiénico con la veja reina no higiénica por la primera ley o ley de la uniformidad de la primera generación descubrió la recesividad de la característica higiénica pero volvamos a los ojos de Ed y por qué son azules y entonces tendremos que comprender que lo que observamos como azul es el iris que está formado por tres capas un epitelio dorsal o más interior de células pigmentadas y que por regla general suele ser bastante uniforme en todos los individuos impidiendo esta melanina el paso de la luz a la retina que está situada al fondo del ojo y en torno al nervio óptico que nosotros nunca vemos como apariencia y también una capa anterior al estroma que es la intermedia más externa o frontal que en el caso de Ed y todos los ojos azules contiene una cantidad inapreciable de melanina por lo que la luz que incide sobre ella penetra bien hasta el estroma que está constituido por una matriz de finas fibras de colágeno que provocan sobre la luz el efecto de dispersión que se conoce como Rayleigh de forma que la luz se descompone en distintas longitudes de onda y la banda azul del espectro electromagnético dispersa mucho más que el resto y que es el fenómeno por el que también observamos que el cielo es azul y que en el caso de los ojos grises con una capa frontal similar a la de los ojos azules pero un estroma formado por una trama gruesa de colágeno provoca que se produzca el efecto o fenómeno de May que es por esto mismo por lo que las nubes que miramos en el cielo adquieren esas tonalidades que van desde los grises más oscuros hasta los blancos y que guarda relación con el tamaño de las partículas en este caso de los ojos tramas de tejidos conjuntivos de las que están compuestas las estructuras que constituyen los músculos circulares o radiales que contraen o dilatan nuestras pupilas para regular el flujo de la luz que penetra a través del espacio interior del ojo hasta la retina y el nervio óptico aunque para que esto suceda así en el caso de los ojos azules humanos tenemos que comprender que en el cromosoma 15 en su locus se encuentra el gen OCA2 que está relacionado con el metabolismo de la melanina y que presenta dos alelos uno marrón o dominante y uno azul o recesivo y que está considerado como el gen al que en mayor responsabilidad se debe la variación en el color de los ojos pero que a su vez el funcionamiento de este gen se ve afectado por el funcionamiento del gen HERC2 que también se encuentra en el cromosoma 15 y que es un regulador de este promotor de melanina que en el intromo 86 y ahora sí en una secuencia que se mantiene sorprendentemente idéntica en muchos animales TAAATG sufrió una mutación de una base de un único nucleótido que consistió en la sustitución de una adenina por una guanina es decir TAAG TAAG pero que esto que sucedió fue estudiado durante muchos años por el investigador Hans Eiber en la universidad de Copenhague llegando a la conclusión de que ocurrió en un solo individuo hace entre 10.000 y 6.000 años al noroeste del mar negro y por tanto mutación genética que comprendemos que fue seleccionada por la naturaleza aunque en el modelo científico actual de explicación de la herencia de los ojos en un 74% se valora igualmente el gen GAY G-E-Y en el cromosoma 19 que reduce la expresión de OCA2 y que se presenta también en dos alelos dominante verde o recesivo astul y además en el cromosoma 16 el gen MC1R que interviene en el proceso de producción de melanina en 30 de los alelos que presenta aunque siendo de esos tan solo unos 7 los que parecen relacionados con el color de ojos y en el cromosoma 6 SHEP8 y en el cromosoma 9 SHEP11 pero que según el National Eye Institute Bank entre 449 y 2700 genes son los que existen implicados en la formación de las estructuras del iris y que es algo que en lo que me ha instruido y que es algo en lo que me ha instruido Manuel Manuera Jiner cuyas explicaciones he seguido perfectamente y creo haber entendido pero el hecho de que unos ojos azules homocigóticos de alelo azul en OCA2 y homocigóticos de alelo azul en el gen gay como son supuestamente o a priori lo son los de me provoquen desconfianza que es una conducta y por tanto biológica eso solo puedo explicarlo yo o si acaso entenderlo tú o incluso el portador de los ojos azules que influyeron definitivamente en la mutación epigenética que se produjo en algún momento también en mí pero en lo que nos tendrá que ayudar Dawkins que es quien se ha preocupado por estudiar la relación del engaño con el egoísmo y el altruismo y con el autoengaño y que aunque hoy continuar con la explicación de lo sucedido con las siguientes generaciones mendelianas de abejas melíferas no es posible si consideras que todo fue correcto hasta ahora yo lo intento mañana buenos días gracias Gracias.